Aquí hay un platillo peculiar y es precisamente el famosísimo caldo de piel. Así es, tiene pescado, puede tener camarón. Lo hacen como con la piedra del molcajete. Ah, claro, porque esto es completamente artesanal. Te pido que me ayudes a compartir este video para que todo México conozca lo hermoso que es Oaxaca. Junto con mi amiga Laura Estrada Mauro, candidata a senadora por el Partido Verde, estamos visitando cada rincón de Oaxaca. Déjanos en los comentarios a qué otros lugares podemos ir. El día de hoy, ¿dónde nos encontramos? Estamos en San Felipe Usila. Aquí hay un platillo peculiar que se hace aquí en esta región y es precisamente el caldo, el famosísimo caldo de piel. Así es, así es. Aquí ya en algunos ya le pusieron la piedra, ¿verdad? Así es, así es. Ahí ya le pusieron la piedra. Este platillo, como verás aquí, lo hacen los caballeros. Y bueno, pues ustedes pueden observar todo el procedimiento. ¿De qué es el caldo de piedra? Ah, bueno, el caldo de piedra tiene pescado, puede tener camarón. Sí, obviamente le echan todo lo que lleva un caldo de pescado, el tomate, la cebolla, el epazote, porque aquí en la cuenca se usa mucho el epazote. Y que le pusieron ajito, salecita. El chilito, para que esté picotito. Y luego, ¿sabes también qué vi? Lo hacen como con la piedra del molcajete. Ah, claro, porque esto es completamente artesanal. Y todo, pues el tomatito lo muelen, lo machuca, como quien dice, con la piedrita de moler. Ay, qué sabroso, Dios de mi vida. Pues sin duda alguna el sabor de Oaxaca. En esta región, que es la región de... La cuenca del Papaluapan. La cuenca del Papaluapan. Ay, Dios mío de mi vida. Pues nosotros nos vamos a degustar este delicioso caldito de piedra que yo ya tenía muchísimas ganas de conocer y sobre todo conocer el lugar donde nació. Mira nada más esto, Dios de mi vida. Muchas gracias.